¡Hola disfrutones! ¡Hola! En esta escapada nos hemos unido hasta Lerma, en la provincia de Burgos. Vais a ver un vídeo que va a estar llenito de historia y que os vamos a enseñar anécdotas y curiosidades de un personaje muy importante en nuestra historia que fue el duque de Lerma. En la época de la Reconquista a esta ciudad se podía acceder a través de cuatro arcos, pero ya solamente queda este, el arco de la cárcel. Toda la parte de arriba que está hecha en el ladrillo es posterior, es del siglo XVII y se construyó precisamente para poderle dar esa utilidad, la de ser una cárcel. Nada más entrar por el arco os metéis directamente en la calle Mayor, que es una de las calles principales. Es todo en su vida. Como podréis ver además hay bastante jaleo siempre de coches y de gente y aquí ya es, digamos, una arteria principal que os lleva directamente arriba al parador. La Junta de Casilla y León está organizando unas interesantes rutas del vino porque es que en esta comunidad autónoma hay hasta ocho denominaciones. En toda esta zona la denominación que hay que probar es la del vino de Arlanza. ¿No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor? En esta casa vivió Zorrilla. Don José Zorrilla, el autor del libro de Don Juan Tenorio. Otro edificio fundamental es la Iglesia Colegial de San Pedro. Fue muy importante en sus tiempos y de hecho llegó a depender del mismísimo Vaticano y lo que se dice de ella es que iba para la catedral pero al final, bueno, pues se quedó en colegiata. Es un ejemplo clarísimo de barroco, de esa época en la que el duque de Lerma tenía tanto dinero y atraía tanto dinero y por tanto pues se hacían iglesias tan ricas y tan barrocas. Hemos entrado en el monasterio de la Ascensión. Que sepáis que fuera de este monasterio está el mirador de los arcos. Una de las partes que mejor se conserva de los pasadizos que llevaba antes del palacio del duque de Lerma a la colegiata y a los diferentes conventos para que tanto él como la nobleza, el rey, etc., pudiera ir desde el palacio a culto, a misa, sin tener que pasar por las calles. Y en esta misma plaza puede ser el sepulcro del cura Merino. Fue un cura muy beligerante contra los franceses, luchó con el empecinado en toda esta zona de Castilla. Por cierto, si no habéis visto nuestro vídeo de Sepúlveda, os contamos anécdotas muy curiosas del empecinado. El cura Merino fue uno de los guerrilleros más importantes en la guerra de la independencia contra los franceses. Y se dice que Napoleón llegó a decir que prefería la cabeza de ese cura a la conquista de cinco ciudades españolas. La Plaza Mayor es sin duda el centro neurálgico de Lerma. A lo largo de la historia se ha utilizado para muchas cosas, para hacer mercados, para hacer corridas de toros, y hoy en día, pues como podéis ver, pues como aparcamiento. Lo bonito también es lo de ahí atrás. Pues es el antiguo palacio del Duque de Lerma, que hoy en día es parador de turismo. Dicen que es uno de los cinco paradores de turismo más bonitos, más antiguos y mejor conservados de España. Y si habéis estado en San Lorenzo del Escorial, en el monasterio, veréis que tiene un estilo muy, muy similar. Es muy herreriano. El Duque de Lerma ya desde pequeño tuvo muy buena relación con el que primero fue príncipe y luego rey, Felipe III. Y cuando Felipe III reinó, pues le subió a los más altos cargos de la corona hasta el punto de ser su máximo consejero. Este señor de lo que tiene, entre otras cosas, el tuyo es honor, es de ser el padre de la especulación inmobiliaria y, por supuesto, del tráfico de influencias. Primero compró un montón de haciendas, terrenos y casas en el centro de Valladolid. Convenció a Felipe III de cambiar la corte de Madrid a Valladolid, con lo cual, con el rey, pues vinieron cientos y cientos de personas que necesitaban casas y él se las alquilaba y se las vendía a las suyas. En ese momento entonces, Madrid, que era la capital, pues baja el nivel, sobran casas, la gente se arruina y el Duque de Lerma compra un montón de casas en el centro, en el que ahora llaman el barrio de los Austrias. Las compra muy baratas porque ya no era corte. Pero, seis años después, vuelve a convencer a Felipe III de que, oye, que ya no, que lo de Valladolid ha sido un error y que volvamos a llevar la corte a Madrid. Con lo cual, vuelve a forrarse con todas esas casas que había comprado. Double negocio. Y ahora lo que vamos a ir es a su palacio, que hizo aquí en Lerma, porque de hecho Lerma lo constituyó casi como otro punto esencial para la corte. Estaban aquí prácticamente seis meses al año y se construyó mucho para representar toda la magnificencia que tenía él por aquel entonces, en el siglo XVII. Este palacio se construyó aprovechando el castillo medieval que existía anteriormente. Como podéis ver, el patio del palacio es espectacular y siempre, pues bueno, si no os alojáis en el parador tenéis la opción de venir y tomaros pues algo, una cervecita o un cafetito o algo así para poder disfrutarlo. Esta zona de Castilla es muy típica desde ya la época medieval la lana merina y que en esa época medieval era valoradísima, lo que pasa es que aquí en España no éramos capaces de trabajarla. O sea, digamos que cogíamos la lana y se la llevaban a los Países Bajos. A que allí la tejieran y le pusieran los pigmentos para los colores, etc. Unas de las fiestas más importantes que hay al año son las fiestas del mes del barroco, que es en el mes de agosto. Si vuestro pueblo tiene fiestas chulas, buena gastronomía, nos mandáis un mail a viajandonuestroaire.com y prometemos ir, ¿vale? Estamos en el restaurante Galoria. Sí, a ver, aquí en Nerma tenéis muchísimas opciones, más tradicionales, menos, sobre todo asadores. Pero bueno, hemos venido aquí porque es una cocina tradicional pero un poco más modernita y porque el edificio es preciosísimo. Nos han dicho que por dentro también es muy bonito. Como un palacete. Bacalao confitado con una salsa al pimpín y con una crema de boniato y esta especie de puntillita que es con tinta de calamar. Es que me puede gustar más a mí una vieira que está aquí con su salsita. Y luego este ha dicho que es como un tartar de bogavante y que está envuelto en mango. Por favor, que bien hemos comido, ¿eh? Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Fíjate que lo que más me ha gustado, bueno, el bacalao, el trato con la vieira y el tartar de bogavante. Yo creo que si cerramos los ojos nos transportamos a la siesta. Una, dos y tres. Si estáis visitando Lerma y tenéis tiempo, merece mucho la pena que os acerquéis a Territorio Art Lanza porque está solamente a diez minutitos. Diez minutos. Que sepáis que este pueblecito es artificial. Lo hizo un escultor, Félix Yáñez, que es burgalés, que es de esta tierra, un poco para dar una imagen de cómo eran antiguamente los pueblos de esta zona de Burgos. Eso es. Y lo que ha hecho es reproducir a escala natural un pueblecito medieval burgalés pues en un territorio que son como ocho mil metros cuadrados. De hecho dicen que es el proyecto artístico de los más grandes que hay en el mundo. Está muy chulo porque refleja pues eso desde la escuela, la barbería, las cocinas, cómo eran las casas por entonces. Y luego lo que también tenéis que tener en cuenta es que dentro, en algunas de las casitas, lo que hay es eso, diferentes museos etnográficos que ayudan a entender mucho más pues cómo se vivía por aquel entonces. Bueno, disfrutones, pues aquí en la puerta del Palacio del Duque de Lerma os decimos hasta luego. Ya habéis visto qué chulo es este pueblo que tiene historia, gastronomía, cultura, una maravilla. No olvidéis que es uno de los pueblos más bonitos de España, que ya sabéis que los estamos recorriendo todo. Suscribíos a nuestro canal y seguidnos en nuestros perfiles sociales porque ahí es donde estaremos toda la semana colgando fotitas chulas de este viaje y de todos los viajes que hacemos. Nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo de... Viajando a nuestro aire. Adiós. Adiós.